Durante la temporada de calor de las últimas semanas, la cual ha provocado distintos incendios en la dorada y ante los vientos fuertes de agosto que han afectado cubiertas en algunas viviendas, los protocolos de respuesta del Comité Municipal de Gestión del Riesgo se han puesto a prueba para ofrecer tranquilidad a los habitantes. La situación del puerto caldense obliga a que exista un alistamiento permanente de los distintos organismos de socorro y que desde la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo el compromiso sea responder las 24 horas ante cualquier emergencia, por ende es declarada la alerta amarilla por temporada seca. Después de discutir en presencia de los integrantes del Consejo y Personería Municipal, el bombero voluntario solicita que se haga una declaratoria de alerta amarilla en el municipio elaborada por las altas temperaturas, ya que llevamos casi 50 incendios forestales, con una pérdida también de 48 hectáreas en vegetación. Llevamos 18 incendios estructurales, entre ellos llevamos de esos 18, 5 con pérdida total de vivienda y en Ceres y llevamos 10 casas destechadas en producto de los vientos en este mes de agosto. En propuesta de estadísticas que no habíamos visto en las últimas temporadas, se decide hacer una declaratoria de alerta amarilla para que todos los cuerpos de socorro comiencen a estar en el listamiento, preparándose para contingencias que se presenten en horas o días futuros para poder tener control. Ante las temporadas de altas temperaturas se han producido bastantes incendios en la región oriental del departamento, pero un cuerpo de bomberos como el de La Dorada, que es el de los más fortalecidos de Caldas, da parte de tranquilidad a sus habitantes. Destaca aspectos como la asertiva coordinación del Consejo Local de Gestión del Riesgo, así como la preparación de organización de sus organismos de socorro que han afianzado en los últimos años sus protocolos de respuesta. Eso nos lleva a que el Hospital San Félix, que está en la reunión, también tenga listamiento. Quedamos de reunirnos con policía para también llegar al acuerdo de que los cuadrantes estén pendientes, se informen de una forma inmediata, haga la redundancia, la presencia de algún conato en el momento. Entonces, a partir del viernes, el municipio de La Dorada se encuentra en alerta amarilla por esta temporada de calor que está sufriendo el municipio y la región. Es importante resaltar que los incendios de la cobertura vegetal producidos de manera intencional son un delito amparado en el Código Penal, el cual establece que quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro medio dañe los recursos naturales, incurrirá en prisión de dos a seis años y multas de hasta 10.000 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, es importante acatar recomendaciones como no arrojar cigarrillos encendidos en la carretera y menos en medio de zonas verdes, no tirar basuras, botellas o vidrios que puedan iniciar el fuego, creando el efecto lupa con los rayos del sol, no realizar las llamadas quemas controladas, apagar el fuego de inmediato, si ve una fogata o el inicio de un incendio se puede arrojar agua o tierra e informar inmediatamente a los organismos de socorro del municipio.